Buenos días friends Un día más, un vlog más Son las 7 43 de la mañana Y voy a comenzar a alistarme No me quiero hacer el gran maquillaje He de compensarles Realmente me voy a hacer un maquillaje leve De hecho nada más quiero como A lo mejor un poquito de brillito Delineadito y ya Un poquito de bronzer en los ojos Y ya no me quiero producir de más Porque Porque pues No quiero opacar No pero No quiero irme demasiado maquillada Ustedes saben que yo soy muy Demasiado a veces Pero hoy no Hoy no Hoy no sale ese día No voy a hacer el pelo Si me voy a hacer Pues la ondita Entonces bueno Tengo que ir con mi mamá Como 15 para las 9 Entonces tengo una hora Para hacerme eso Lo cual está increíble Lo cual es buenísimo Friends Así es que bueno Ahorita les enseño Cuando ya esté Bien producida Estoy diciendo que no O sea bueno Ya cuando esté listo Ayer me saqué mi cabello Y Pues ya Ay ya los juro Acabé muerta Friends ayer Acabé muertísima Me estaba ya lavando Los dientes así Feo 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 Pero bueno Dejenme Me peino Friends Y Me maquillo Me voy a ir poniendo ya de una vez Mi cremita Cerave Para que me vaya Humectando la piel Estamos listos Ya estamos aquí Pero tenemos mucha hambre Y la festejada No ha llegado Como siempre Si chicos O sea si Ay Ay Pues pues que les cuento Ya ni les grabé Ya ni les grabé Y ahorita Fuimos a A comprar un software Y ahorita Salió a buscar a Pepe Porque si salió Me espine Me espine Y eso estoy haciendo Quitándome los espines Ay Pepe Puchinote Como ven Pues si Tiene suando Y Pues ya les grabé Fuenza La despedida No pude grabar mucho Ahorita grabé Un compras recientes Que estaba viendo Tenía Ocho meses Sin grabar Les video de compras Así recientes O sea de compras Porque ya normalmente Lo que Lo que hacía Era mostrárselos Mostrárselos Mostrarle Mostrarles Las compras En vlogs Oigan Ahorita estaba grabando Ese video Y yo ponido Ponido Dije En vez de puesto El calor Friends El calor Me está haciendo Delirar ya Oigan Neta Está haciendo Demasiado calor Ahorita A las 7 y media Digo Estábamos Vean Estábamos a 28 grados 7 y 30 de la tarde Friends O sea ¿Qué es esto? Ay no Esto horrible Neta Esto horrible Yo ya no soporto Este calor Se los juro que no Me urge Y apenas vamos a entrar A verano O sea Apenas vamos a entrar A verano Eso me preocupa mucho Me urge demasiado Que ya sea frío No sé neto Lo necesito ya Y oigan friends Platicándoles un poquito Más sobre Grandes sucesos Que se vienen Pues ya La próxima semana O sea De este viernes Que viene En 8 Es la boda De la Kiki Al civil Y vamos a ir Y ya me dijo Que la maquille Entonces Pues si friends Se hará la boda Y de hecho Ese día también Tengo otro trabajo De maquillaje Bendito Dios Friends Increíble Increíble De verdad Estoy muy contenta Friends Todo ha salido Muy bien Y bueno a ver Recapitulando Les digo Estuvimos ahí En la despedida Muy padre Nos la pasamos Súper padre Yo me gané Un juego De En el de ¿Cómo es ese jueguito? De que tienes que elegir A ver quién conoce Mejor a la novia Gané friends O sea Obviamente No realmente Es que si friends Eso es algo que tengo Yo que Yo si soy como Muy observadora No soy observadora En otras cosas Por ejemplo A mí No me digan ¿Te fijaste En cosas así como Como andaba vestida Y así? No Solamente en cosas Que a mí me interesen Por ejemplo No sé Por ejemplo Lo de las reinas Ay sí Yo miren Critico todo Pero por ejemplo Si me dicen Ay viste como andaba vestida Esta muchacha Yo ni siquiera me fijo Neta que yo a veces Ni veo a las personas Realmente ni las veo Primera porque estoy ciega Y otra porque No soy así No me gusta estar así Barriendo a la gente La verdad es que no Solamente les digo Si es algo que a mí Me interesa Pues sí Pero sí Soy muy Observadora En gustos Y así De las personas Y yo sí Observo mucho eso Friends Y a mí sí me gusta Tener ese detalle Con las personas Como conocerlas En ese sentido En ese aspecto En gustos Y así Preferencias Y pues gané Gané un regalito Pero se lo di a la mamá Es porque era un monederito Y ¿Qué más? ¿Qué más hicimos? Pues ya nos tomamos Las fotitos Y así Le dimos Dinerito a la Kiki O sea era La dinámica del regalo Era En un sobre Dar dinerito Juntos 6 mil Esos friends Muy buenos Y éramos Pues éramos No éramos muchas Éramos que como 15 De 15 a 20 personas Mujeres pues Éramos Y ya todo muy padre Ya nos venimos Este Y llegamos a comprar Bueno Abby nos hizo favor De llevarnos aquí Al Subway Porque mi mamá Quería comer Subway Y ya compramos Ya nos trajo para acá Comimos mi mamá y yo Bueno Yo me vine a cambiar Ya comimos Estuvimos ahí Platicando Platicando Echando el chalo Nos fuimos a la A la sala Y nos Nos está Nos estuvimos así Cada quien con su celular Y a mi mamá dijo Ay ya me dio mucha pesadez Y le dije No si yo también Dije ya me voy Y ya me vine Y pues yo creo que a lo mejor Mi mamá si se quedó dormidita Pobre mi mamá Oigan Se levanta bien temprano Este Y Pues no descansa Friends No descansa ni un día Pobrecita Pero bueno Este Ya todo Bendito se dio Salió bien Friends Que era lo Lo que preocupaba Pero ya Ya salimos de ese Compromiso Y que otra cosa Friends Pues nada Verdaderamente a mi me da mucha felicidad Friends Que la Kiki Que la quieran La quieran por ejemplo En O sea me refiero Que la quieran En la familia De el que va a ser su esposo Saben Porque su suegra Si se ha portado muy lindo Muy linda con ella Y la demás familia O sea De Del futuro Del prometido De mi hermana También La La acoge muy bien En su casa Acoge Dije Y Eso a mi me da mucha felicidad Friends Porque Pues ya ven Ya ven como son algunas suegras Bien feitas Y Verdaderamente Miren Eso yo siempre le he dicho Si a mi me toca Si Dios Así lo quiere Que yo tenga un hijo Neta que yo se los juro Que yo quiero ser una muy buena suegra O sea de verdad Buena suegra Porque luego hay unas suegras Que Ay No O sea A mi me han tocado como una o dos Que yo si puedo decir cosas malas De las suegras Pero De otras no La verdad es que también me ha tocado Bonitas suegras Que 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 son muy lindas conmigo La verdad Y que hasta ahora Hasta el momento O sea De que ya terminé mis relaciones Y así Y me saludan muy bien Y yo Buenas tardes Buenas tardes Yo también no tengo problema con las suegras Pero si con las que se meten Bueno Ese es otro tema Este Y eso a mi Si me da mucha felicidad Y a la Kiki muy contenta Y todo Y pues ya Ya se nos viene próximamente La Boda Al civil Que también les estaré grabando Lo que pueda Friends Porque luego No grabo mucho Pero se los juro Que hace tanto calor Friends No no Yo ya estoy Harta 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 De este calor Pero bueno Pues eso pasó Friends Muy divertido Todo ahí Les voy a poner unos clips Y les voy a poner unos clipsitos Bueno ya Ya los vieron De ahí que grabé un poquito Y pues nada Friends Me voy a despedir ya Porque ya no puedo más Con mi alma Ya no puedo más Yo ya lo que quiero es Ay no sé Quisieran encuerarme Se los juro Encuerarme Porque está Haciendo un calor terrible Neta Me urge comprarme un ventilador Pero seguramente Ahorita han de estar carísimos Pero bueno Este Pues nada Friends Gracias por acompañarme En otro vlogcito Y nos vemos En el próximo Bye